Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elié! ¿Y qué palo achaste? Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca, y que nunca lo hará Que solo te quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando con eso te hechizo Que solo te utilizo, y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tu supieras cuanto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace mas feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Y el mismo, fasto La nueva ficha Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir No más kids die in the world En la monarquía Mi hena bella Mi estrella DJ Flex te canta esta canción Para la niña mas linda Del planeta entero No más kids die in the world No más kids die in the world Baby escucha No más kids die in the world No más kids die in the world Baby te quiero Baby te quiero Desde que te he conocido Yo vivo tan feliz No más kids die in the world Ay nena I lo viviendo tan feliz Yo en la que te amo Ay nena, tú sabes cuánto te quiero Día y San Julito, ya pasé Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste de perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Oh no, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Recordarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Y cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en otros brazos tú no sientas la pasión Como la que yo te brindaba Te quedará vacío tu corazón Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste de perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Oh no, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste de perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Amor, sabes que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Oh 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 tiraste la señal. Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental. Tu movimiento mata, me di cuenta que me tiraste la señal. Tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar. Dale ahora, nadie está mirando. La tres de la mañana y todo el mundo bailando. La discoteca llena y el bajo retumbando. Con las luces de neón se ve la ropa brillando. No hay nada mejor que ver hasta esa gata perreando. La mesa llena de botellas y un reguero de prenda. El hermano de iglesia está gastando la ofrenda. Un par de locos por ahí despidaron sus tiendas. Y su gata se busca un tipo como yo que la siente. Me di cuenta que me tiraste la señal. Bailando yo te doy media vuelta y me daña la salud mental. Tu movimiento mata. Me di cuenta que me tiraste la señal. Tranquila que la cosa está resuelta, de aquí nos vamos sin pensar. Dale ahora, nadie está mirando. La tres de la mañana y todo el mundo bailando. Bailando, bailando. Me di cuenta. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Várate del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fueras un wiper, que tú eres callejera, street fighter, cambia esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia, que te voy a inyectar con la bacteria, pa' que te envuelta como máquina de feria. Señorita intelectual, ya sé que tiene el área abdominal, que va a explotar, como fiesta patronal, que va a explotar como palestino, yo sé que a ti te gusta el pop rock latino, pero es que el reggaetón se te mete por los intestinos, por debajo de la falta como un submarino, y te saca lo de indio taíno, ya tú sabes, en taparrabos, mamá, en el nombre de abueyuaná, no hay más nada, para nada que yo te voy a mentir, yo sé que yo también quiero consumir de tu perejil, y tú viniste a Amazónica como Brasil, tú viniste a Matala como Ilville, tú viniste a beber cerveza de barril, tú sabes que conmigo tú tienes refill. Atrévete, te, te, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, saca de chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Del hello, deja el show, súbete la mini, falda, hasta la espalda, súbetela, deja el show, más alta, y ahora vamos a bailar por todas las altas. Mira nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui, esto es hasta abajo, cógele el triki. Esto es fácil, esto es un mamey, que importa si te gusta Green Day, que importa si te gusta Coldplay, esto es directo sin parar One Way, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocinan con salsa de tomate, mojan el arroz como un poco de aguacate, pa' cosechar nalgas de catorce kilates. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al starter, préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Music Heat Factory Jarañame el corazón 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 Yo soy tu gatita, tu gatita, así que flota como dinamita, soy gata y araña, jarañame el corazón 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 Y ponerte a maurear Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Yo soy tu gatita, tu gatita Así que explota como dinamita Soy gata y araña Arañame el corazón Y en fin, cuarenta y dos La misma nieve que tu infierno Amiga, algo muy malo ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja vivir Amiga, júntame en lo que ha pasado No te preocupes porque estás llorando Dime lo que tengas que decir Dormí con tu marido ¿Cómo me haces esto a mí? Yo nunca esperé sobre ti Yo quiero que te quedes con él El resto de tu vida Y que te hagas lo que me hizo a mí Perdóname, yo no lo quise a usted Y ya sabes que eres mi amiga Y nunca quise traicionarte así Y es que por todo lo que ha pasado Yo me siento triste Tu excusa por lo que yo hice En el momento me dejé llevar Y ya sabes que te quedes con él 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 Amiga, es la que no daña Amiga, es la que te estima Es la que nunca te va a traicionar Amiga, es la que perdona Aunque le duele el alma Amiga, es la que olvida Y te regala otra oportunidad Mami, yo sé que no estás bien Y piensas que ya te dejes de querer Estás equivocada Yo lo sé que fallé Porque fui fiel la noche de ayer Y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdone Si te fuiste de mi lado Sin dejarme ninguna explicación No te importa si yo comía o sufría O se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie Y yo no confío Yo pensé que solamente tú eras mío Y yo te lo di todo a la grave, tío Come on back to me, be so sorry Si tú no estás conmigo, baby I am lonely Cuando estamos en la capita, baby We are burning Te lo hago toda la noche También in the morning Ok, tú dices que no siento amor Ven y tócame Siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, de mi compasión Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Perdóname, si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Voy a darte una segunda oportunidad Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte De mi parte, de seguro no te voy a fallar No te pagaré con las mismas monedas Yo sí sé amar Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a dejar Yo te amo, tú me amas Y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a amar Y ya tú no ames Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Lulitunes, Mr. G, Gris y Ángel Pa' los latinos, pa' los latinos Pa' la República Dominicana Y toda mi Latinoamericana Tú sabes, lo sé mi fin Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que te voy yo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Báilame con nena que se fue salvaje Vétele coraje y no te me raje Anda, va a jodale Que nos vamos pa' la isla esmana Sando que hago con los tigueres y la dominicana Y hace tiempo que tiempo gana A jugar con las putas ganas Tú vas a bajar y después si tú quieres lo vamos a seguir El rumbo por Latinoamérica repartir El Rolimpín por el natal Porque vinimos a parcial y no pa' dormir Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Ven, báilalo, ay, ven, báilalo Que la rumba está buena y contigo, morena Pasando domingo es que me voy yo Y a tu miranda con la mía tan saciéndose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Y a tu miranda con la mía tan saciéndose Tu piel rozando con mi piel y sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a fuego Baila morena, baila morena Perreo pa' los nene, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale moreno que lo sumo a fuego Morena dale con tu técnica que yo tengo tu táctica Dale voz de la secta, la automática Yo soy tu táctica mami, dale mi lunática Dale morena que tú eres mi psicótica Morena ya no escucho tu signo total Pa' que broteaste con los anormales Que estás buscando que el moreno te acorrales Y ya tú sabes, dale, ¡dóndale! Dale morena, tira un calcote Dale moreno que lo sumo a fuegote De mucho rojo que estos dos tapotes Dale bambino, dale a fuegote Dale morena que el sudor se te note Dale moreno que lo sumo a fuegote Vos de la que seguille cocorote A donde lo pillemos nos vamos a fuegote Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale morena, vámonos a fuegote Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Uno por dos que esta noche serás mía Quiero arrancarte la tela Con cautela Mi piel canela Enseguida pela Ella es la protagonista de mi novela Mi cinderela conmigo es que vuela Póngase romántica, please Dame un kiss No comete un desliz Ella combina la calle con la moda de París La miss Sigue matando en el país Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Y voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Uno por dos que esta noche serás mía Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decídete ya Cuando será Que tu boca tocará mi boca O dime ya Que tu me das Quiero sentirte, besarte, mi lengua Pasarte y vas A sentirte bien Vamos a pasarla bien Tu no ves que estoy sufriendo Y viendo el tiempo pasar sin comerte Empecemos en la playa Terminemos en la cama Trae la toalla Porque te vas a mojar En flex Mami En sense Lay en mapear En propia fase Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Perdóname por lo que vengo a decir Hace tiempo no me acuerdo de ti No entiendo por qué ahora preguntas por mí Si fuiste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida Te juro mis heridas Me devolvió la alegría Me quedaba por perdida Ahora yo soy mi vida Te juro mis heridas Me devolvió la alegría Me quedaba por perdida Te envía Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Hay otra mi vida que me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz De ti no quiero saber más Hay otra mi vida que me hizo olvidar Sal por esa puerta y no vuelvas más Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé y no te quiero ver más No insistas que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Hasta la nada tengo a otro que me hace vibrar Ya tú a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz no te lo voy a ocultar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Trabajoso en mi vida Te juro mis heridas Me devolvió la alegría Me daba por perdida Trabajoso en mi vida Te juro mis heridas Me devolvió la alegría Me daba por perdida Uno, dos, tres, cuatro Marchando en mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro Marchando la gata Formar alboroto Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué va pasando a mi? Tú la matasora Poder esa tela Si el alcohol te controla El negro te consuela Toma esa consola Con él y la abuela Como si uno sea La misma y canela Eh, eh, que oscura candela Dicienso y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le de la vela O te va por pela Eh, eh, que oscura candela Dicienso y vela A lo viejo escuela Ella tiene ese brujo Que a mi combo desvela No le de la vela O te va por pela Marcha Uno, dos, tres, cuatro Marchando mi combo Formo un alboroto Uno, dos, tres, cuatro Salte ¿Qué va pasando mi combo? Ahora se va Porque sus bandes decidieron cambiar la escuela para que aprenda más Desde que algo no se dieron cuenta Desde que tú lo querías Desde que tú lo querías Y tú lo adorabas Tú lo adorabas Tú lo adorabas Tienes que fuerzas Y ya no surras más Mátame, ¿cómo puedo olvidarlo si lo extraño tanto? Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Pero dime como hago para sacarlo de mi mente, si su recuerdo está latente dentro de mi corazón Yo quiero olvidar, pero lo que hago es recordar, toda la noche solo sé llorar, más que no dime como puedo olvidar Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre a mi cuaderno, para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Lo que te está pasando a ti, también me pasó a mí, tú debes que seguir, no te vas a morir Si no yo no estuviera hoy, aquí también como tú a ti Escucha lo que te digo, él también quiere estar conmigo Trinta notas hasta el destino, el dolor se te pasará No te miento, no te miento No te miento, no te miento The remix Check it out, yo Tico el bombino El patrón Zion Y Lennox Sosa Monse Meron Oye Sosa Y es que mi cama huele a ti A mi perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A mi perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti Cierro los ojos y pienso en ti Cierro los ojos y pienso en ti A la persona que me juega a ti Tiene que hablarme Quisiera concentrarme La mente de fejar Pero no puedo olvidar Con todo Ay mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti Ay mami ¿Por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña Mi cama huele a ti Mi cama huele a ti A tu perfume de miel A tu perfume de miel Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel A ti A ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel A ti A tu perfume de miel Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel SayonMilenos Woh, oh, oh Yau, yau, Syrian Jajajaja Jajajaja Himmang Uh, yeah, uh, yeah, amor Quiero saber, cómo hacer que tú te fijas en mí Y que estoy enamorado Quiero saber, que tiene el que me tenga yo Que no tenga yo Déjame entrar y comentar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar y comentar A tu vida y a tu corazón A tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin límite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque yo quiero sueño Déjame entrar y comentar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Mi amor Déjame entrar y comentar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Que yo quiero solo dar mi amor Que yo quiero solo dar mi amor Y a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo dar mi amor Si tú te vas con él 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 A mí me va a doler Ay Morena Linda Por favor Porque ya me case La gente en el bar los ande comentando Y tu me estás cesando Que apenas descubre esa porch Estudas volando Que yo voy a quedar pagando Ay la gente en el bar los ande comentando Que tu me estás cesando Y que apenas descubre esa porch Que yo voy a quedavoz con él Hey dime 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 si te vas con él Dime 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 si te vas con él Dime, dime, dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena, linda, dígame qué sé Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena, linda, por favor, dígame qué sé A ti nunca te hizo parte de mí Cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres marchar Yo no entiendo como así A ti nunca te hizo parte de mí Cuando tú estuviste aquí Pero ahora te quieres marchar Yo no entiendo como así Ay, dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime, dime si mañana no quieres volver Dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, morena linda, digame así Dime, dime, dime si te vas con él Si te vas, ay si te vas, si te vas, si te vas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, los ojos que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que manda por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un mini, combinado con el bikini, tiene más fruto que la capa de hultini, al vecinito le ofrece dos martinis, para las pupilas, pecho, para comer lingüini. Mira por la ventana y reconoce el volki, sale pa' fuera, dice pa' pasear el yorki, se pone bien petunia y el pie es polki, más aficiao que un chonki. Ella sabe que camisa la hace ver como camela, él sabe como tiene que tirar la tela, gatito pa'l trabajo, nene pa' la escuela, llama a los bomberos, ven candela. Y que malo, malo es ese vecino, que se quedó hasta con la tuna del felino, vino, pinte el vino, se hizo el chino, como se jaltó el cretino. Pero hay algunos que ya saben la que hay, si no sabe activar los plomos, todo se te cae. La vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que mira pa' comer. La vecinita tiene un gato, gato que a matan por celar, el vecinito que es tan sato, se tira y lo van a degollar. La vecinita tiene un hiki, que pa' taparlo tiene un triki, como está en el cuello su voz se suelta el peliqui, pero... Wiki, wiki, bórrate el graffiti, se dieron cuenta en la casita de tu titi, una titi que no se calla na', que bla bla bla, pa' aquí, bla bla bla, pa' allá, bla bla bla, que llegaron a su casa. ¿Sabes qué? Que su gatito no aguasa, aguasa. Whatsapp, wasapp, wasapp, wasapp , Wasapp, Wasapp. Eh. 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 Arriba la mano y suelta, mano arriba, arriba Arriba la mano y suelta, mano arriba, arriba Arriba la mano y suelta, mano arriba, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe, trompe Trompe, trompe, trompe Trompe, 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 trompe Trompe, 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 trompe Y tu mami, got it go, got it go, got it go, got it go, go Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control Remájame ese cuerpo, yo te visto Súbes este emperamento, dame el movimiento Lento, lento, llaro Rompé, rompé, rompé Tenguillado Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo, llaro Rompé, rompé, rompé Tenguillado Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé Tumbe, chimo, llaro Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé Voy chile, tranquilo, that's right Buscando una hogar, la gente No hay con la todo eso que trae Yo, baby, que la que hay Puro, puro Precaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Recaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Ya se suena el escándalo Se que esto anda buscando Lo gusta de meter hasta abajo y levanta los hongos Dejate mi guay en el pantalón Ataca, bandolera, muévelo, síguelo Lo que quiera ya pídalo Al menos que sube el líquido Yo no estoy timido Ahora usa el bully Coloco el millón puesto pa' morderte el bully En medio de tensión te voy a pasarte el bully Nosotros la montamos aunque llegue la poli Precaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Precaución que llegaron los perros salvajes No nos comprende lo que pase La presión va subiendo cuando llegue el encaje La pillamos fuera de base Y la presión va subiendo cuando llegue el encaje Y la presión va subiendo cuando llegue el encaje Seguiremos viajando Y la presión va llegando Seguiremos viajando Vienes con un tiempo Yo, yo Abilanz, Esta vez no te me quita No sirvame aún arriba Pónteme agresiva Pa' pegarte a la bocina Pero mi no me domina ¿Quién lo determina? Aseguro que yo tengo vida En esta pesadina Convocante Esto se puso interesante Tengo pues la carnecita Salsa picante Pa'lante Yo como en liga de principiantes Bailando es culo Sabes que será buena man Come on Let's go Tu mirada me tiene en descontrol El señor, el límite No me conoces, bailando Ahí la presión va lleno Seguiremos quedando Tienes control Él me la voy a todos los tiempos El señor, el señor se reduce Esa nena cuando la pala la luce Sé que me gusta y es que se luce Ya le doy la buena Pa' que conmigo abusen Conmigo abusen Yo que no sabe que conmigo Ya murió en el suelo Usé la técnica de los besitos caramelos Con mi mano resaltada Y con la talla en el suelo Sí, sí, sí Cogimos vuelos Claro que buena sensación Ella me da, me da A poquita poco tuve que se va, se va Lo mejor es que mami ya subestima Sin darse cuenta ya la tengo de mirada Música Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Cuéntale que te conocí bailando Cuéntale que soy mejor que él Cuéntale que te traigo loca Cuéntale que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó O el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ella no tiene excusa pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habla al oído como ya él no O que mi hija del fuego de la pasión Ya no le enviaste a Miami de tu error Y si por mí no pidas perdón Digo que da de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandone Por qué coño ahora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche Otra, otra noche Aunque yo no te volteo Otra, otra noche Aunque tú vuelvas con él Otra, otra noche Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche Otra Qué beso mejor que era Otra, otra noche Otra Cuéntale, cuéntale Otra 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 noche Otra Tiene la cura De este amor Hago este llamado Para que Vuelvas Una vez que estoy sufriendo Que es muy dura Es la prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arriesgate que venga la paramédico Necesito que me deje un electro shop De tu calor Un suero de cariño Es lo que me toca Quiero que me deje Respira su boca boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Lo que a ti te necesita Ay hombre Ven aquí rápido Ven aquí rápido Es un llamado de emergencia baby Ven aquí rápido Ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura Tienes la cura de este amor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Que es muy dura esta prueba Ven aquí rápido 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 Control, necesitamos asistencia en el aire Nos estamos perdiendo, nos estamos perdiendo Control, se nos va, se nos va Control, se nos va, se nos va Respect, to all the Jamaica Crew Señores han sido testigos de como la evolución lo ha hecho víctimas de la misma Platinum Studio Julian Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas estaba en acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton Vive en reggaeton Del dedo Banduribabu, banduribabu, banduribabu Banduribabu, banduribabu, banduribabu Y la baila esta sola, como grande mueve la cola La dente que la vuela con rola La ni sin miedo rompe la consola La pistola chambonea Ella lo vuelve loco como se menea Bailando es pura candela Lo vuelve loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber como es que baila la Julieta Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Julieta baila sexy con la mano en la cabeza Salió el sur Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban en acción La canción Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación Reggaeton Vive en reggaeton Del dedo Banduribabu, banduribabu, banduribabu Sienta la presión Banduribabu, banduribabu, banduribabu Respect Oh, did you make a cool Señores han sido testigos de como la evolución Los ha hecho víctimas de la misma Planet in studio Julia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuerpo bronceado y sus amigas buscaban acción. La canción. Que cause en ella y sus cuerpos esa sensación. Reggaetón. Vida en reggaetón. Del deduco. Sienta la presión. Pantyburn. 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 Respect. ¿Tú o did you make a crew? Señores han sido testigos de cómo la evolución lo ha hecho víctimas de la misma. Pantyburn. 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 El negocio se trata de ganar más plata. Sedúceme, niña, yo aprendí la fuerza. Luce de neón que luce, chula que quiera un caquito. Si tú me dejas de fumo, te consumo, déjame el mundo. Cuéntame todo así que tú te conmigo, me llevo. Hace calor, el marisco subiendo el vapor. Ya me ha ido la revolución. Hace calor, el marisco subiendo el vapor. Siento una energía que yo ya no puedo parar. Es algo que me controla y quiero más, más. De tu seducción, amor, amor, no te detengas. Mueve, por favor. Contállame con tu flow. De show. Sofía con tequila ron. Muévelo, sogo gordo. Llegué hasta la puerta y este boss. Sofía con tequila. Llega de noche como lechuza. Pacha gusa. Esos copos no quieres entusas. Cuando estás caliente la usa, la usa. Si me duermo me saca la goma. Abusadora, 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 abusadora. Bendita sea la hora en que te confe. Abusadora, abusadora, abusadora. Bendita sea la hora en que te confe. Hace calor en la disco subiendo el vapor. El vapor, el vapor, el vapor. Hace calor en la disco subiendo el vapor. Seguiremos demostrándoles que musicalmente estamos por encima de todos ustedes. Así que seguirán cogiendo clases de nosotros, la revolución. Y. W. Tiny. Víctor el nazi. Los campeones del pueblo papi. Los campeones del pueblo papi helwaso. Víctor el ministerio aburril del pueblo. Los campeones del pueblo. tering Cuando ya la tripuó la ¡Viste! ¡Alto! Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando baile incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se venía Chequea como se me enveja Chequea como se me enveja Llenado de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plática Con los movimientos de la mujer pionica She's on fire Te encendía con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdía Su sitio más seductivo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal está portándose Robotica en la pista está luciéndose Salga la disco a bailar una diva virtual Chequea como se me enveja Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plática Con los movimientos de la mujer pionica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plática Con los movimientos de la mujer pionica Uh, sé que como se menea Que ya es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía Gautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Mi bebé de un elixir Que enciende sus motores Sanada el disco baila Una diva virtual Chequea como se menea Sencillo Sencillo Uh, sé que como se menea Uh, sé que como se menea Dicto 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 Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia Coño Luz, antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia 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 Y se creen que ganan Tengo una noticia Ella no suelta na-na-na Dicen na-na-na Que no hay na-na-na Ella no suelta na-na-na Dicen na-na-na Que no hay na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na- Apiéntame como tú quieras, apiéntame como tú quieras, que quieras o no quieras, voy a encontrar la manera, y agárrame como tú quieras, sedúceme como tú quieras, apiéntame como tú quieras, pero con la pichadera me dice Na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 ey, ya no suelta, na, 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 dice na, 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 que no hay na, 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 ey, yo te quiero dar la molituna, que na, tu parlante, parlante y tu pa' atrás, con calma, que lo bueno se tarda, tú solo dame un break pa' subirte a la falda y verte en tanga, matanga la changa, hoy, yo te quiero dar la molituna, que na, 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 El cuello te agarra y rompe tu camisa. Pero no se vuelva más. Después que a todos se envician y se creen que ganan. Tengo una noticia. Ella no suelta na-na-na. Dice na-na-na. Que no hay na-na-na. Ella no suelta na-na-na. Dice na-na-na. Que no hay na-na-na. ¡Pégate! Que la noche está empezando. ¡Pégate! El flow ese conmigo. ¡Pégate! Que la noche está empezando. ¡Pégate! Showtime. Dice la chao. Esto se llama una reunión familiar. ¡Pamá! 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 Tú sabes poner una ropa solo. Yo hice para vivir más. Mami, yo te he visto. Tú llegas a la disco junto a él. Yo no me resisto. Tú bailas y la disco se quiere romper. Mami, yo te robo. Oh, oh. Y no pasa na-a. Tu novio es un bobo. Oh, oh. Él no va a hacer na-a. Si lo pillo por la calle dice. Brr-rum. Si lo pillo por la disco dice. Brr-rum. Si lo pillo por el área dice. Brr-rum, 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 brr-rum. Si lo pillo por la calle dice, brrrr. Si lo pillo por la disco dice, brrrr. Si lo pillo por el área dice, brrrr. 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 El jefe de la tribu, desde que no subra. Papá, 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 ay, no se ponga bruto. Tú sabes como brego, tú sabes que no juego na-na. Papá, 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 ay, papá. Te pongas como brego, tú sabes que no juego na-na. Si lo pillo por la calle dice, brrrr. Si lo pillo por el ADICO dice, brrrr. Si lo pillo por el área dice, brrrr. Si lo pillo por la calle dice, brrrr. Si lo pillo por la disco dice, brrrr. Si lo pillo por el área dice, brrrr. Brrrr. Brrr, brrrr. Con pistola en mática, porque es magnética, perdiéndome en la única, tiene su táctica. No es antipática, no es psicótica, no cambia mi música, no es química. Yo quiero azotarte, tomarte, pero es lo malo que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, tomarte, pero es lo malo que te gusta. Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Apague esa luz, es el actito, ponte salvaje, es el actito, si me pides más, es el actito, sin piedad, es el actito. Apague esa luz, es el actito, ponte salvaje, es el actito, si me pides más, es el actito, sin piedad, es el actito. Yo tengo una gata que le gusta el castigo, ella se vuelve loca cuando le meto agresivo Cuando la cojo por el pelo la pego en la pared y le digo que la voy a mandar pa' intensivo Ya se derrite como en tu paladar el chocolate, me fascina que la cama la machuque con el bate Me gusta que la maltrate y enzoca la empate, que la amarre y la emparate Me encanta que me ponga como un animal, que le dame los ojos y la comienza a torturar Que lo hagamos bajo las sábanas de cebra, no hay quien la tome duratura como piedra Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta Yo quiero azotarte, domarte, pero lo malo es que te gusta Castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta Me dice caballo, arre, 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 que no le quite la ropa, que mejor se le agarre Que hay saliva en la emparra y que en la cama la amarre Se transforme en fiel y la alcoba conmigo, madre Ella quiere que la castigue, quiere que la metan duro, duro Ella quiere que la metan el pello, quiere que la pegue, la frente al muro Quiere trástico y caliente La piscina en el ombligo Quiera Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo La noche esta boom, la noche esta boom, la noche esta boom, Billy La noche esta boom, la noche esta boom, la noche esta boom, Billy Hacia abajo soy yo La noche esta boom, Billy Yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ Que ponga una del cangre, una de Janely Wisin Una de Tegocarde, también una de Ibi La noche esta pa' güipi, fumar creepy Mientras te la supo, tú de nuevo date un cibi Quiera que ponga una nati de Chintu y Maldi Y una loca que ande con la misma note Randy La noche esta boom, Billy Yo te quiero ni una buena disco, la música un buen DJ Que ponga una del cangre, una de Janely Wisin Una de Tegocarde, también una de Ibi La noche esta pa' güipi, fumar creepy Mientras te la supo, tú de nuevo date un cibi Quiera que ponga una nati de Chintu y Maldi Y una loca que ande con la misma note Randy Hacia abajo soy yo 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 Sencillo Hacia abajo soy yo Desde la luna Hacia abajo soy yo Por eso te llaman el que habla con la madre Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo Hacia abajo soy yo La noche esta boom La noche esta boom La noche esta boom Billy Hacia abajo soy yo 1, 1, 1, 1 Zandunguero, Checho y Marti Vamos allá Para eso Fliquidona Dale friquitona Yo soy friquitona Oh no Ella es friquitona Que la cama ya detona Con su movimiento cualquiera ella atana Lo hace de espaldillo mirándola por prima Cualquiera detona En esa zona es la matadora, le gusta el invento, rápido o lento, mami tú lo sabes que de ti estoy sediento, mami dile lo que tú tienes en tu pensamiento. Hey yo Friki, no quiero tener cripte a menos que pase la gessy, que solo te llamas esa noche y se sente de honey, que no te peleas duerme contigo hasta que llegue la morning. Let's go good morning. Friki, Friki Tona, nunca se quita, nunca se canta, siempre está en la encerrona, coca lentura, con su cintura, provoca mis hormonas, ya que más sustra las posiciones, se las sabe toda, Friki, 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 Con friquitona, por eso friki 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 Flik, friki friki toora Calle a friquitona, por eso friki 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 Flik, friki toora Como le gusta, se toca a su mía y paga Su mía y hermana le toca en la cabeza Juana baila con una pieza de muy pequeña marihuana Su mía y me pega, si no le coño la besa Como le gusta el agua a su mía y hermana Su mía y hermana, Juana le toca en la cabeza Juana baila con una pieza de muy pequeña marihuana Juana y su palita apretando en la zona por el flow Bailando en caramelo, hicimos una mesa de golf Vela con muy solita, mancita, se roba el chon Mientras que el DJ le ponía, jay, 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 jay Y mi voz, cigarrita, cagadita, comento la función Comento cartería, cisterita en acción Llegando en mi manilla y me tumba la tensión Pa' pagar la tensión, se ha de dos que echar tu flor A mi candela va por encima, no se queda Tengo el renoce que su cuerpo no es escena Tengo el mure que su boca solicita Tiene el ojo loco con la polvoroteta Se anima la caricia, bajo de tu carterrita Con su servicio que tengo por tu barbita Llegando en su peso, en los de su cinturita Ella es mi burita No vamos a fuego, tu cuerpo no me olvida Le doy cual duro, ma' de tu ruido y se me exceda Le doy más duro, ma' de tu ruido, ma' de tu ruido Le doy más duro, ma' de tu ruido, ma' de tu ruido Si báñez se pega, si juan es to' y yo la besa Le doy más duro, ma' de tu ruido, ma' de tu ruido Yo soy yo, Chanchi Maldi, en la casa del placer. Yo soy yo, Chanchi Maldi, en la casa y hacer un trisón. Es mi cuarto que es loca, es mi cama fridón. Como es una piquita y una seta de script. Y dale por la noche pa' que se levante a mí. Ay mi mami porque dice soy su papi. Yo quiero un cantito, de eso es que ella da de gratis. Yo quiero hacer su cuerpo baila, tú lejos del DJ. María Rebala, llegue todo aquí. Quiero cambiar un historio, su victoria como la bille. María Piccola le busca que la mantilla. Quien es otra cosa rosa, busca la mantilla. Te da enfuma en hierba y hay gareja libre. María se juega sin poder, yo la besa. Con poledilla se juega, su media hermana. Su media hermana cuando es loca en la cabeza. Cuando es mayor prima, besa el tiempo pequeña marihuana. Yo soy yo, Chanchi Maldi, en la casa y parezco yo la besa. Como le gusta que está guato mi hermana. Su madre hermana guana, loca en la cabeza. Una valla por cabeza de sorpresa marihuana. Estamos matando. Eso es así. Mira el reto. Chanchi Maldi. Chanchi Maldi. Chanchi Maldi. Chanchi Maldi. La luna está llena y la disco llena es soltera. Y andan coqueteando. Hoy sí de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando. La luna está llena y la luna está llena y la disco llena es soltera. Y andan coqueteando. Hoy sí de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando. El gorro tú me suena como él. Hoy una gatita me llevaré. Hoy salgo para calle más fino y elegante. Soy dueño de la carretera en el volante. Estoy fino y elegante. Soy dueño de la carretera en el volante. Estoy fino y elegante. Tranquilito. Hoy sí de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando. El gorro tú me suena como él. Hoy una gatita me llevaré. Estás con los reales. No hay nadie principales. Me estás pergando en todos los movimientos ilegales. Como arrestos especiales. Te vas conmigo. Dale. Tu compromiso no era sentimental. Las cabras que están solteras. Uno le trae buena suerte. Se convierten en tu amiga hasta la muerte. Y tienen colores de cariño y castigo más fuerte. Más fuerte que no la suelte. Uno, dos. Fulminante. Suena el bajo. Lo paramos. Échate pa. Brazos también. Activo el GPS. El nuevo coloque. Hoy salgo pa' la calle más fino y elegante. Fino y elegante. Soy dueño de la carretera en el volante. ¿Por qué? Estoy fino y elegante. La luna está llena y la disco llena soltera. Me llaman coqueteando. Hoy sí de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Él va a ahorrar tú y me suena como él. Hoy una gatita me llevaré. De corte de suerte y soltera. Anda, esa bandolera por ahí. De party en party. Bocando a un papi. Que le dé lo de ella sin problema. Y con la vaca llena. Me llaman. Me llaman. Me llaman. Me llaman. Me llaman. Qué queramos. Me llaman aquí. La luna está llena y la disco llena soltera. Y andan coqueteando. Sí de seguro que voy a encontrar lo que ando buscando. Él va a ratnar como él. Y una gatita me llevaré Hoy salgo pa' la calle sin rumbo Dictando las reglas de tu mano Como un marabundo sin rumbo Hoy sé que no hay nada que me pare Hoy una gatita me llevaré Lloras, no dime si te mandas sola ¿Por qué tanto me ignoras? Te llevo observando hace horas Y de veras te quedas con todo Me dijeron que andas en todas Entonces dime por qué amarras conmigo Ya veo que no te enamoras Te comas pa' que te enamores Te comas pa' que te enamores Te comas pa' que te enamores More, more, more Pues toma pa' que te enamores More, more, more Desde que te vi Me fui tras de ti Disimulas pero sé que andas en busca de mí Yo que ya te veo con los ojos de deseo Rápido accedí, te lo di Si me pide wiki, 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 wiki Si me pido zipi, 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 zipi Yo se lo doy De los que les gusta les doy más calor El oscuro al piqueo le metemos mejor Hoy sí Tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Tú eres una malbata Pero mírate encima de mí Hoy sí Tú saliste lista para mí Solo tiré una carnata Mírate malbata Y ahora no sales de encima de mí Pues toma pa' que te enamores More, more Pues toma pa' que te enamores More, more You know why Tú tienes algo que me mata Que me quema por dentro A tu lado siento perder la noción del tiempo Me gusta como caminas La forma en que me miras Pa' que te enamores Inventaré un millón de rimas Yo te veo sola Bailando mi canción En el son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Y me da como esto No te da enamorar Te veo sola Bailando mi canción En el son de las olas Concédame esta pieza, mi señora Y verá como esto Me usted va a enamorar Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y yo me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Si se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda encontrar Y yo me aseguré De traerte un lugar donde tú y yo la pasemos bien Y veré el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón Te haré mi mujer Y veré mi mujer Y veré el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón Mientras la brisa acaricia tu perdón Yo te haré mi mujer Y veré el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón Te haré mi mujer Y veré el sol saliendo al amanecer Mientras la brisa acaricia tu perdón Te haré mi mujer Que no se entiendo Joder, jugando, jugando a ser infiel No sé que tú practicas bien de su papel Vamos a aprovecharnos de la situación Regregando tu imaginación Te amo los dos, yo leo y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa es que se va a quedar Si mi mujer te adora Aquí nadie se va a amarrar Te amo los dos, yo leo y ya no hay vuelta atrás Lo que aquí pasa es que se va a quedar Si mi mujer te adora Por aquí nadie se va a amarrar Y aquí se nos da la oportunidad Que nuestro cuerpo se pueda dar en contra Y yo me asegure De traer el tiempo que a donde tú y yo La hacemos bien